Música Los hogares se han diseñado para proteger a las niñas, darle principios y valores Porque es la mujer la que tiene los hijos y ella es la que los educa y los orienta y los dirige Entonces, si nosotros protegemos a la mujer, estamos protegiendo los futuros hogares que van a ser en Colombia Música Cuando llegan, son niños retraídos, tristes, son niños que no creen que esto sea para ellos, sino al contrario Que ellos no deben ni pueden estar acá Y entonces, a través del tiempo, el niño va adquiriendo ese conocimiento de que esto es y nosotros somos para trabajar por ellos Para poderlos proteger y para que ellos sean testimonios cuando se vayan de este hogar Música Que podamos proteger muchísimas niñas Que si tuviéramos el dinero suficiente, tendríamos un hogar como este, pero 10 veces más grande Música